para que nos abasteciera, entonces la respuesta fue nula, no estaba la pista, pero como pudimos, con el apoyo de la policía, logramos ahí más o menos calmar las llamas en lo que llegó el bombero Muclova para apoyarnos. Comentaron que resultó un policial también presionado. Sí, lo que pasa es que estábamos combatiendo, adentro se encontraba un tanque de gas atrás de la estufa, entonces el tanque de gas hizo un flamazo y el flamazo nos alcanzó la cara, de hecho yo ando quemado las pestañas, la barba, todo me quemó la cara, el primer grado, pero de ahí nada más nosotros, dos, el policía y yo, y mi comandante que también tuvo ahí unas quemaduras en la cara. ¿Y se solicitó el apoyo de protección subidimente de bomberos del municipio? No sabría decirles si se había solicitado, nosotros llegamos, nos reportaron 30 minutos después del incendio, ¿de qué pasó el incendio? Sí, que empezó el incendio, nosotros desconocemos, como no tenemos comunicación de radio ni nada, desconocemos, se había pedido la presencia. ¿Cuántos son el equipo de ustedes y quiénes lo conforman? Nosotros somos voluntarios, somos 13, pero no todos los 13 estamos al pendiente todo el día, porque todos tenemos que trabajar para sostener a la familia, unos estamos a veces en la guardia, otros no, entonces ahí no había nadie y nosotros tuvimos que venir desde el centro por la unidad, aquí está la unidad de nosotros, pero desafortunadamente no traíamos agua, por eso de que nosotros no tenemos acceso ni a los pozos de agua municipales, ni a pipas municipales, porque somos voluntarios. Lo que fuimos es ir a buscar algún pozo particular, pero desafortunadamente todos los pozos del municipio de particulares ya estaban cerrados. Entonces lo que nosotros queremos es, invitamos al alcalde a que nos apoye, nosotros queremos hacer bien las cosas coordinadamente con ellos, que confíe en nosotros, que nosotros lo único que queremos es trabajar por el bien del pueblo, no queremos suceder otra desgracia como la que sucedió anónimo. ¿Tienes el que es el país? Yo soy coordinador del gobierno voluntario, mi comandante es el presidente de la asociación civil de bomberos voluntarios, o sea, legalmente es el presidente. ¿Qué viene siendo? El presidente es Marco Tulio Loera, presidente de la asociación civil. Yo soy Francisco Loera, soy coordinador del bombero voluntario. Ahorita estamos convocando a una, a colectar, pues ya sea ropa, nosotros de hecho ahorita vamos a donar a la señora un microondas que tenemos ahí en nuestra base, es de medio uso el microondas, pero se lo vamos a donar para que caliente, y un frigo bar que tenemos también en la base, o sea, porque sabemos que la situación ahorita económicamente está dura, y pues por ayudar vamos a donar es eso, y ya otros compañeros de bomberos voluntarios se están moviendo para donarles cosas, o sea, regalos, para empezar. Esto lo queremos aclarar nomás, que se nos apoye y tenga la confianza del alcalde en nosotros, porque nosotros pues lo único que queremos es eso, trabajar. ¿Es independientemente de la base local? Nosotros. Ajá, pues nosotros somos independientemente de la base local de bomberos, no somos voluntarios en este momento. Pero si sea un muy gran apoyo. Sí, sí, seríamos un apoyo para el mercado. ¿Con qué cuentan ustedes? Nosotros hoy te contamos con tres unidades. Ajá. Tenemos tres unidades de ataque rápido. Este, pero seguramente no tienen, las unidades no tienen gasolina, porque pues el boteo pues nos suspendieron hace poco. Nos suspendieron que por la mala imagen que dábamos en el boulevard. ¿Suspendieron el boteo? Así es, nos suspendieron el boteo que por, supuestamente que era la mala imagen para los paisanos. Este, nosotros accedimos pues, por ética. ¿Pero ustedes le pidieron al gante que...? Nosotros pedimos nada más que se nos permita botear, este, en fin, todo lo recaudado de la colecta, no es para nosotros, es para cargar combustible, hacernos de equipo. De hecho, las últimas semanas de boteo nosotros adquirimos una unidad rama, una unidad de ataque rápido, con ese dinero del boteo que nos permitieron tres semanas. No, pues... Sí, entonces lo único que queremos es, para botear, para que nos... para echar combustible, estar al pendiente de la ciudadanía. Ok, bueno, pues con el fin de informarle a la ciudadanía de lo que está aconteciendo, lo que pasó en esta casa, que es propiedad de la señora Marta Chávez, queremos ponerle estas imágenes de la forma en que quedó o que quedaron los amables de la señora, motivo por el cual nos están informando los bomberos voluntarios de Castaño y Coahuila, que iniciarán una campaña para recolectarle a la señora cama, estufa, refrigerador, todo lo que concierne a una casa habitación. como podrán observar, esa es la forma en que quedó o la que quedaron estos dos cuartitos donde habitaba la señora Marta Chávez. Fue una pérdida total y se está exhortando a la ciudadanía, se exhorta a la ciudadanía a que participe donándoles ropa, alimentos, camas, todo lo que se pueda, electrónicos, como televisiones, lo que se pueda, en fin, para sacar adelante el problema de esta familia que lo perdió todo en un incendio solicitado ayer de 16 de diciembre a las 7 de la tarde. Esto es un reportaje para lo que la gente cuenta de Castaño y Coahuila, México y para los ciudadanos de Castaño y Coahuila que a los que se les pide se pongan la mano en el corazón y le ayuden a esta familia que requiere de su apoyo. Buenas tardes.